Recordarle a este señor que un juez le hizo recular en sus mentiras, en sus falsedades, en su agresividad, que es recurrente contra mí. Entonces, me parece muy lamentable que ustedes le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar, que no habló sino de mamertería, de politiquería, de corrupción y demás, y a mí me han dado solamente la posibilidad dos veces. Este señor es un absoluto patán, y lo lamento muchísimo, Mónica y María Paula. Usted es un pobre hijueputa, grosero. Hombre, muchas gracias. Sí. ¿Quedó grabado? Sí, que quede grabado, que quede grabado, que quede grabada su patanería constante y recurrente, señor. No, conseja, la idea era tener el equilibrio de los dos, pero con tiempo no alcanza. Sí, o las invito a ver lo que acaba de escribir en Twitter, este patán. Las invito a ver lo que acaba de escribir en Twitter. Bueno, hasta luego, muchas gracias.